...a lo que era la construcción de la primera plataforma petrolera, pero en este momento se encuentra acá para la firma del acuerdo para la producción de estructuras metálicas para la construcción de viviendas. Pero escuchemos de parte de él lo que significa su visita acá a esta instalación. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, seguimos acá en Puerto Daz. Estamos ahora en la planta de Bicó, una instalación muy grande que se ha conformado en empresa mixta con Petróleo de Venezuela, a través de PDVC Industrial. Esta es una instalación para tener una idea de sus magnitudes de más de 60.000 metros cuadrados de área techada. Y aquí se están haciendo varios proyectos fundamentales para la Nación. Está haciendo el tercer puente sobre el río Orinoco, se están haciendo equipos para nuestro sistema de refinación, se hizo la plataforma petrolera que mostramos recién hace poco, varias obras grandes del Estado se están haciendo aquí, con más de 700 trabajadores que hay en este momento acá. Estamos acompañados a los trabajadores. Vamos a hacer un recorrido en la planta. Pero, además, en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, vamos a hacer la suscripción de unos acuerdos entre la empresa Bicó y PDVSA para, en el marco del vértice de lo que son los materiales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nosotros vamos a garantizar que de estas tremendas instalaciones se generen, entonces, los elementos para la construcción masiva de edificios. Hablando con números redondos, acá nosotros tenemos la posibilidad de hacer perfiles para la fabricación de edificios del tipo que hicimos, entregamos recientemente con el presidente Chavo en la limonera. Son elementos de acero que se acondicionan aquí, se pican, se preparan, se perforan, y entonces podemos hacer unos kits para la construcción de una manera muy rápida de vivienda. Lo rápido del mecanismo es triben que son elementos apernados de acuerdo a todas nuestras normas de ingeniería antisísmica. Es un elemento que funciona perfectamente, pero no requiere del elemento especialista en soldadura, sino que todos nuestros trabajadores lo pueden apernar. Aquí tenemos, fíjate, tenemos una capacidad de producir, procesar 35.000 toneladas al año de acero para este objetivo, eso nos da un promedio de unos 30 edificios al mes, lo cual nos da unos 375 edificios al año y 7.500 apartamentos por año. Es decir, así como estuvimos ayer en Petro Casa y en el objetivo de industrializar la construcción de viviendas, donde ahorita tenemos una capacidad de 12.000 viviendas al año, el año que viene vamos a tener 60.000 viviendas al año, estamos aquí en estas instalaciones industriales para fabricar de manera masiva, continua, permanente, el compromiso de los trabajadores a que sean ritmos continuos de trabajo, los perfiles que nos van a permitir construir entonces estos 375 edificios al mes. Son edificios cuyas características son edificios de 5 pisos, 4 apartamentos de 70 metros cuadrados por planta, lo cual nos da 20 edificios, 20 apartamentos por edificio. Es una construcción que está aprobada y bueno, estamos muy satisfechos de escuchar el compromiso de los trabajadores, de hecho están con nosotros los dirigentes del sindicato acá de la planta, el secretario general le expresaba ahora su compromiso con esta gran misión vivienda Venezuela, por supuesto la dirección de la instalación, que es interesante un comentario de los trabajadores en función de este objetivo que nos ha impulsado el presidente Chávez, la gran misión vivienda Venezuela. Mientras nos dirigimos al sitio donde va a ser firmado el acuerdo, vamos a conversar con el compañero que es trabajador de esta empresa, un poco para conocer el compromiso de los trabajadores y trabajadoras con la producción de acero en lo necesario para la construcción de viviendas. Bueno, sí, efectivamente, como lo acaba de decir el ministro, nosotros los compañeros de trabajo aquí presentes en Vicoa, hacemos de conocimiento público al pueblo de Venezuela y a nuestro comandante Chávez y a la revolución, que nosotros los trabajadores de Guayana y específicamente los de Vicoa, estamos comprometidos con la revolución a fin de darle feliz término a la gran misión vivienda Venezuela. Y para ello estamos asumiendo el compromiso hoy día, no solamente el sindicato que yo represento con mis compañeros, sino todos mis compañeros trabajadores, para trabajar si es necesario las 24 horas, a fin, como ya dije, de darle feliz término a la misión vivienda Venezuela. Nosotros también, como trabajadores, queremos expresar nuestro agrado de que hoy día nos esté visitando el señor ministro para que conozca, pues, el gobierno y Venezuela de primera mano cuáles son los trabajos que nosotros realizamos acá en Vicoa. Que no solamente tenemos una gran capacidad para construir viviendas, sino que también hemos realizado proyectos emblemáticos, como puede ser el viaducto Caracalaguayra, que lo pueden ver los compañeros que viven cerca allá, el segundo puente sobre el río Orinoco, plantas industriales, los puentes ferroviarios, la plataforma del TANA, que creo que acaban de visitar, entre otros grandes proyectos. O sea, demostrando una vez más y tumbando esa matriz de opinión negativa de que en Venezuela no se está trabajando. Nosotros los trabajadores venezolanos, revolucionarios, estamos comprometidos día a día con la revolución, a fin de desarrollarla. Estamos trabajando fuertemente en pro del desarrollo de nuestro país y de nuestros compañeros acá en Venezuela. Le damos gracias al compañero. Bueno, nos dirigimos entonces a donde se estará realizando la firma de este acuerdo que permitirá la construcción o la fabricación de estructuras metálicas para la construcción de vivienda. Vemos que los trabajadores y trabajadoras ofrecen lo que es su fuerza de trabajo para que este proyecto sea verdaderamente una realidad y que, bueno, todos los venezolanos y venezolanas puedan disfrutar de una vivienda digna gracias al esfuerzo de mucha gente. Y en este caso, de los trabajadores de BICOA, que esta empresa tiene como propósito, pues, el diseño, la ingeniería, fabricación y montaje de equipos metalúrgicos. Y en este caso, también de estructuras de acero. Acá, muchos han sido los proyectos importantes que se han desarrollado. Entre esos, en este momento se fabrican más de 70 mil toneladas de estructuras metálicas para lo que será la construcción del tercer puente sobre el Orinoco. Y se fabrican, pues, los módulos de 70 metros que son ensamblados en el patroalianza del TANA y son enviados hasta Caicara del Orinoco. También, como lo mencionaba el ministro, la fabricación de la plataforma petrolera, que era la primera plataforma petrolera construida en nuestro país y que fue fabricada en este galpón, fue llevada hasta la plataforma, hasta el patio de la Alianza. Bien, en este momento vamos a proceder a la firma del acuerdo. Aquí estamos filmando por Petróleo de Venezuela, mi persona, Rafael Ramírez, por la empresa BICOA, el señor Luis Bandán. Nos acompaña el presidente de PDVSA Industrial y nos acompaña el secretario general del sindicato, los trabajadores como unos actores fundamentales de estos acuerdos, estos compromisos. Ha sido filmado por este acuerdo que permitirá la fabricación de estas estructuras metálicas para la construcción de edificios, para la construcción de viviendas dignas para el pueblo, para los venezolanos y venezolanos. Nosotros, desde acá, vamos a acercarnos, vamos a conocer las impresiones de lo que ha sido la firma de este acuerdo por parte... Acá... No, escuchemos palabras del ministro que en este momento pues se va a dirigir a todos los trabajadores y trabajadoras. Acá nosotros queríamos mostrar de qué estamos hablando. Se tratan de un modelo constructivo que vemos acá que se ha venido levantando en diversos sitios del país, se construye con perfiles de acero que son trabajados acá, son cortados, son perforados y permite entonces en muy poco tiempo levantar este tipo de estructura, este tipo de edificios lo vemos aquí en distintos desarrollos en el país, en este caso en la ciudad de San Cristóbal y los edificios que entregamos con el comandante presidente recientemente en la limonera. Entonces se trata de que de esta planta logramos masificar la producción de estas estructuras y logremos tener esta producción de 375 edificios al año. Bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por la planta, seguir comenzando con los trabajadores y nos despedimos desde acá, desde Puerto Bras, con un saludo al comandante Chávez. ¡Que viva el presidente Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! Veíamos de parte del ministro pues lo que eran estas estructuras de acero que van a ser posibles fabricar gracias a este acuerdo que se está firmando en el día de hoy con los trabajadores y trabajadoras de esta empresa Peicoba. Van a ser en este momento un recorrido por las instituciones de esta empresa con cada uno de los trabajadores y trabajadoras un poco para ver el desarrollo de los proyectos que en este momento se están desarrollando. En esto hacíamos mención, que es el tercer puente sobre el Orinoco y otros proyectos de importancia nacional. Nosotros con esta información desde acá, desde el municipio de Acaroní y del estado de Bolívar, retornamos el paso a los estudios en Caracas adelante. ¡Gracias! Gracias. Gracias.